¿De tu hermano? Espera, es que tu cara se me hace conocida. Él es de la obra, de la obra de Punta Sal. Sí, ese soy yo, pero no existe tal obra de teatro. No, no, no existen esos actores, para nada. Solamente lo hicimos para guardar las apariencias porque estábamos pasando roche, porque pensábamos que Jaimito, justamente mi hermanito, se está abogando al imbécil. Jaimito es el personaje de la obra que Jimmy está ensayando. Ay, Jimmy, Jimmy, ay, mamito. No existe tal Jimmy, escúchame, mírame. No existe el tal Jimmy, no. No existe, no hay. Jimmy Romay, no hay. No hay el gerente prestigioso que se va a hacer negocios a los Emiratos Árabes Unidos. No, no hay. No hay obra de teatro, no hay actor, no hay nada. Vengo a decirte la verdad y nada más que la verdad. Jaimito, Jaimito, el flaco, el que vive al frente, el sombrerito, es mi hermano. Él, él te ha hecho el avión, te ha floreado, es más falso que una moneda de tres soles. ¿Entiendes? Como dijo Melcocha, Jimmy Romay. ¡Muay! ¡Hijá!